Mi alma bonita, cuidarte a ti mismo no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio. Es una manera de honrar la vida que te ha sido dada. Cuando te cuidas eres capaz de enfrentar los desafíos que se presentan en tu camino. Aprender a cuidar de ti implica muchas cosas. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, significa tomar tiempo para descansar, comer de manera saludable y dedicar tiempo a actividades que te llenen de alegría. También implica ser amable contigo mismo, perdonarte por tus errores y no ser tan crítico. No te olvides de cuidar de tu mente. Alimenta tu mente con pensamientos positivos y aprende a dejar ir las preocupaciones que no puedes controlar. Practica la gratitud y enfócate en las bendiciones que tienes en tu vida. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, en medio de las tormentas de la vida, es crucial recordar que la paz reside dentro de ti. El caos que te rodea es temporal, pero tu ser interior es poderoso. Para encontrar la paz en medio del caos, te digo esto. El acto simple de respirar conscientemente puede calmar tu mente y cuerpo. Tómate un momento para inhalar y exhalar. Siente como la energía se despeja mientras inhalas el amor y exhalas las preocupaciones. Encuentra tiempo cada día para conectarte con lo divino. Ya sea a través de la oración, la meditación o simplemente pasando el tiempo en la naturaleza, esta conexión te recordará que eres parte de algo más grande. A menudo, el caos surge cuando tratas de controlar situaciones que están más allá de tu poder. Aprende a soltar lo que no puedes cambiar y confía en el flujo natural de la vida. Aprecia las bendiciones que tienes, incluso en medio del caos. La gratitud te ayudará a cambiar tu enfoque. Tus guías espirituales te dicen. Mi hermosa alma, hoy quiero recordarte la importancia de no ceder tu poder personal e interior a otros. Tu poder personal es un regalo divino que te fue otorgado desde el momento en que llegaste a este mundo. Es la chispa divina que te hace único y valioso. Cuando cedes este poder a otros, permites que influyan en tu vida de manera que puede no ser beneficiosa para ti. Arcángel Uriel te trae el consejo del día y te dice. Hijo mío, recuerda que nadie conoce tus deseos, sueños y necesidades mejor que tú. Al ceder tu poder a otros, les estás dando el control sobre tu vida y esto puede llevar a la insatisfacción, la frustración y la pérdida de tu verdadera identidad. Tú eres el arquitecto de tu destino, el capitán de tu propio barco. Debes tomar decisiones basadas en lo que sientes en tu corazón y en lo que te hace feliz. No dejes que otros te digan qué hacer o quién debes ser. Eres libre de elegir tu propio camino. Mi alma bonita, todo lo que te molesta te enseña paciencia. Todo el que te abandona te enseña a mantenerte de pie y a seguir tu camino. Todo lo que te enoja te enseña perdón y compasión. Todo lo que tiene poder sobre ti, te enseña cómo recuperarlo y no cederlo de nuevo. Todo lo que odias te enseña amor incondicional. Todo a lo que le temes te enseña coraje para sobrepasar tus miedos. Y todo lo que no puedes controlar te enseña a dejar ir en amor y en paz. Hijo mío, no puedes controlar el estado emocional de las personas que te rodean. Ellos viven su propio proceso. Sin embargo, el hecho de que tú estés en armonía hace que seas una influencia positiva para ellos. Y esa es la mejor aportación que le puedes dar a los demás. Arcángel Uriel, el portador de la iluminación espiritual y la sabiduría divina, te trae el número mágico y vibracional del día, el 8. El número 8 es el símbolo de la energía de equilibrio y manifestación. Cuando desees encontrar equilibrio, acceder a la sabiduría interior o manifestar tus deseos espirituales, puedes invocar mi presencia a través del número 8. Busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte y estar en paz. Toma respiraciones profundas y conscientes para relajarte y centrarte. Imagina el número 8 en tu mente, brillando con una luz violeta. Visualiza este número llenando tu ser con su energía de equilibrio y manifestación. Desde el corazón, expresa tu deseo. Puedes decir algo como, Arcángel Uriel, a través del número 8, te invoco para que me guías hacia la iluminación espiritual y el equilibrio en mi vida. Ayúdame a manifestar mis deseos. El número 8 es un recordatorio de mi compromiso de ayudarte siempre en tu crecimiento personal y espiritual. Hijo mío, no culpes a nadie, nunca te quejes de nada y de nadie, porque fundamentalmente, tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo. El triunfo del hombre surge del error. Nunca te quejes del ambiente que te rodea o de los que te rodean. Hay quienes en tu mismo ambiente o peor, supieron salir adelante y vencer las circunstancias según la voluntad y fortaleza de su corazón. No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. No, acéptalo y luego libéralo en amor. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así. Merezco ser feliz. Merezco que me vaya bien. Me perdono y confío en mí. Decreto una semana llena de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Gracias, gracias, gracias. Merezco ser feliz. Merezco que me vaya bien. Me perdono y confío en mí. Decreto una semana llena de bendiciones, dando paso a todo lo nuevo. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te dicen. Hijo mío, piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, en las bendiciones que tienes en tu vida, y créeme que tus problemas sin alimento morirán. Recuerda que dentro de ti hay una fuerza que todo lo puede, reconociéndote a ti mismo, más libre y fuerte, y dejarás de ser una hoja sin rumbo en el viento. Levántate y mira por las mañanas y respira la luz de un nuevo amanecer. Reconoce que eres parte de la fuerza de la vida y que la divinidad forma parte de ti. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.